Amigos de Canal de Boxeo, soy Lázaro Malvárez y vamos con los principales resultados del fin de semana que se dieron fundamentalmente en México y específicamente en la velada Orgullo Mexicano que fue encabezada por los campeones mundiales Adrián Confesor Hernández e Irma Torbellino García. Si les adelantamos que ambos corrieron con suertes diferentes. En el encuentro estelar de la cartelera que organizaron promociones del pueblo y Punch Sport, el sólido campeón mundial minimosca del Consejo Mundial de Boxeo, Adrián Confesor Hernández, realizó una brillante defensa de su corona universal ante el japonés Atsushi Kakutani. El confesor se repuso de una sorpresiva caída para luego, con mejor técnica y un golpeo mucho más efectivo, vencer por knockout al japonés y de esta forma defender su título mundial, bien por Adrián Confesor Hernández. Por su parte, Jessica González derrotó por decisión debida a la campeón mundial Irma El Torbellino García, quien no arriesgaba su faja Gallo del Orbe desde hace buen tiempo. La campeona desde su guardia zurda y excelente manejo de las acciones mantuvo el dominio del combate ante una Jessica González que por momentos se mostraba muy impetuosa. Aunque las guardias de las contendientes eran encontradas, no hubo dificultades para que se liaran en un buen repertorio de golpes. Al final, las puntuaciones fueron para González, dos tarjetas por una, 94-97, 96-94, esta por la campeona y 94-96 favorables a González. Y en otra pelea también en México, Miguel El Arakran Berechel tardó más de lo que tenía acostumbrado a sus seguidores, pero con un gancho de izquierda pleno a la cabeza de Cristóbal Cruz, descifró el jebro bolífico que el excampeón mundial le planteó para mandarlo a la lona y vencerlo poco después por knockout técnico a los 2 minutos 19 segundos del quinto episodio. Esto fue en una pelea estelar que las empresas McBossie y Sanfer presentaron la noche del fin de semana anterior en el deportivo Víctor Cervera Pacheco, esto en Ciudad México. Berchel gana, gana el confesor Hernández y también sorprenden a la campeona mundial Irma Torbellino García. Estos fueron algunos de los principales resultados del pasado fin de semana.